¡Cuidado por el pecho! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Hablarse! ¡Gracias! ¡Alta! ¡Alga lao! ¡Sigue! 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 ¡Pártelo! 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 ¡Fuelta! ¡Pártelo! ¡Sepárate! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Siguido! ¡Siguido! ¡No se venga! ¿Se tratanean para allá? ¡No se venga! Y pablo cada uno lo ¡Falma! ¡Apapro! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dile que venga pa' acá! ¡Corre! ¡Dile que venga pa' acá! ¡Ahora mismo! ¡Venga, Paco! ¡Vamos, vamos! ¡Laulito! ¡Vamos! 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 ¡Ese es fuerte! ¡No han entrado! ¡Noslo puedes necargar! ¡Ven aquí, ven aquí, balón! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¿Que no se trata de entrenar? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya es su, ya es su! ¡Vamos! ¡Vale nuestra, es su, vamos! ¡Ven, ale, ale! ¡Ven, ale! ¡Ven, ale que ha cobrado las palabras! ¡Sí, ale! ¡De la gente, ale! ¡Ale, ale! ¡Dé el delantera! ¡Bien luchas, Raúl! ¡No te hagas! ¡Cuántas de ahora! ¡Ale, ale, ale! ¡Ven, ale, ale! ¡No me gusta el estado de mi, paio! ¡No hay ni posición de manera vaca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Pero tú sabes cómo terminan estos días! ¡Puedo piden de tener que ir a la escuela! ¡¿Y ahora cuando los peronados delante de nosotros?! ¡Puedo piden! ¡Un dos, un dos! ¡Qué buena, Rubén! ¡Eh! ¡Para que haya cañado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al final es para hacer con los premios amigos! ¡Dame los 9, 5, Rubén! ¡Nadie! ¡A mi favor! ¡Los caen los nuevos! ¡Sí, pero es que por lo visto... ¡Los han caído en el mismo grupo! ¿Y? ¿Está bien? ¿Nadie ha pasado eso? ¡Nadie ha pasado eso! ¡Nadie ha pasado eso! ¡Vamos, ahí! ¡A mi favor! 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 ¿Por qué? Porque si... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta tú! Querían intentar un grupo de todos los primeros años ¿No? Para meterlos ahí ¡Bueno! ¡Sigue jugando! ¡Vuelta! ¡No se nota! ¡No se nota! ¡No se nota! ¡No se nota! Tienes cuatro años Y se nota, ¿sabes? porque él es de diciembre él es de diciembre y tiene cinco Y se nota con los cinco ¡Solo! ¡Sole! ¿Y éste tiene notas? ¡Otra! Estás ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mirada! ¡Sigue, avanza Baktire! Vamos por un poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.